La física está en todos lados, en particular en el deporte. La podemos utilizar para mejorar nuestro rendimiento. Conceptos tales como fuerza, velocidad y resistencia conviven con el deportista. Hoy vamos a hablar de física y natación. Bueno, acá estamos con José. Contame cómo fue tu inicio, tu relación con el agua, con la pileta. Arranqué a los 5 años por iniciativa de mis padres. Ellos me llevaron a aprender a nadar. Teníamos una casa en Carlos Paz que estaba justo al frente de un río. Y mis abuelos también tenían una pileta en la casa, entonces tenían miedo de que me pasara algo. Con lo cual me llevaron a aprender a mí y a mi hermana a nadar. Al poco tiempo los profes le comentaron a ellos que tenía algunas condiciones. Y a mí también me gustaba ir al club por la tarde. ¿Vos te divertías? Sí, me divertía. Incluso pude hacer muchos amigos y estaba muy bien. Y creo que eso fue una de las causas por la cual después seguí durante todo el tiempo. Vos sabés que la física, digamos, el deporte está muy relacionado, en particular a la natación. Para un físico hay un montón de teorías que uno entiende que uno puede hacer. Ahora, la gran diferencia es, yo puedo entender todas las palancas, todas las fuerzas que vos haces. Vos podés ni saber lo que estás haciendo. Sin embargo, yo puedo estudiar toda mi vida, me tiro al agua y no pasa nada. O sea, ahí hay una gran diferencia. Hay un talento natural o algo que excede al conocimiento. ¿A vos en el entrenamiento te explicaban o la razón física de algún movimiento o de hacer tal cosa o no? Sí, mira, principalmente el entrenador es quien está a cargo de poder detectar muchas veces lo que tiene que ver con el avance del nadador a la hora de desplazarse en el agua. Tanto lo que hace con sus brazos o con sus piernas, que son en particular lo que más se utiliza a la hora de nadar. Después sobre eso hay muchas cosas que se trabajan, con cámaras por debajo del agua y con un biomecánico especialista. Para el movimiento. Para el movimiento, para ver de qué manera el nadador le puede sacar un mayor provecho a esas palancas que vos mencionabas a la hora de nadar. O sea, digamos, hay como dos o tres ítems que son fundamentales, digamos. Vencer la resistencia para aumentar tu velocidad con menor gasto de energía. Sí. Mantenerte a flote. Sí. Calculo que eso debe ser, depende del estilo, debe ser más importante que otro. Y luego aprovechar, por ejemplo, no sé, la alargada, el impulso de tu pierna contra el borde o desde arriba. Sí. Ya son básicamente las tres cosas de la física más importantes. La flotabilidad es muy importante para las cuatro variables que hay a la hora de nadar en cuanto a estilos. Es el principio de Arquímedes de miles de años atrás. La flotabilidad y eso te darás cuenta porque obviamente al haber diferentes físicos y después el avance, la eficiencia de nado y a la vez el oponer la menor resistencia a la hora de ese avance. ¿Para eso que hay, digamos, conllejos, posiciones? Sí, sí, hay posiciones que el nadador preferentemente tiene que tratar de adecuar, sobre todo a la hora de los impulsos, cuando están las paredes, cuando se lanza de arriba cuando hace una partida, cómo ingresa el agua, cómo aprovechar ese impulso para desplazarse un poco más y a la hora de ese empuje poder tener una posición que afecte lo menor posible al rozamiento. Claro. Y creo que eso por lo menos es lo que se intenta trabajar y tratar por lo menos de que el nadador, a partir de eso, avance lo más que pueda. Claro, lo que pasa es que cuanto más rápido vos nadás, mayor es la resistencia del agua. Sin embargo, digamos, tu cuerpo, vos no lo podés cambiar, la hidrodinámica de tu cuerpo no la podés cambiar, simplemente podés adoptar algunas posturas como para reducir el impacto del agua cuando vos avanzás. Exactamente. La cabeza, por ejemplo, imagino. La cabeza tiene mucho que ver porque el movimiento que una persona hace cuando nada con la cabeza, después eso se va multiplicando en todo lo que es el cuerpo. Entonces, siempre nosotros decimos que es como el timón la cabeza. De esa manera se maneja mucho lo que después el cuerpo hace cuando nada. Una cosa que es bastante natural es cuando tus manos ingresan y salen del agua todo el tiempo, estás generando bolitas, turbulencia, que eso compite contra vos mismo porque te genera mayor resistencia. O sea, la idea es generar pocas olas. Pocas olas. Ahora, el problema es que cuando estás en competencia tenés tipos a los costados que te llenan de olas. Eso se entrena. O sea, la idea es salir primero. Es salir primero, claro. Es salir primero y no tener que nadar. O sea, si venís atrás, nadar en la ola del que va adelante, que se te hace mucho más complicado. De todas maneras, eso con el correr del tiempo es como que la infraestructura misma ha tratado de ir buscando las mejores opciones como para que haya menos olas dentro de una pileta por los andaribeles, para que rompan esas olas y el nadador pueda nadar, digamos, lo más cómodo posible. Lo más libre de influencias. Exactamente. José, ¿estarías dispuesto de mostrarnos en la pileta algunos de los conceptos físicos de los que hablamos? Sí, por supuesto, los probamos. Bueno, con respecto a la largada, digamos, ¿qué conceptos o qué cosas importantes destacarías? Lo principal es tratar de buscar una posición de ingreso al agua donde haya un menor rozamiento posible. Partiendo ya en una forma para salir y buscar cubrir la cabeza con los brazos, llevándolos bien arriba, agarrándote las manos. Para que menor superficie de tu cuerpo impacte con el agua. Imagínate tratar de no levantar la cabeza demasiado, ni bajarla tampoco, sino cubrirla, cubrir las orejas con los brazos y a partir de eso buscar que los dedos de las manos y los dedos de los pies ingrese todo por el mismo lugar. Aparte de eso, cuando ya empecé a salir, hacerlo de forma progresiva. Imagínate vos si salís a nadar, de golpe. Te frenás. Todo, todo de golpe. Es como sacar la mano por la ventanilla del auto. Claro, claro. Volvete. Es como que sentís que vas para atrás, pero para adelante. Entonces, a partir de eso, salir de forma progresiva a nadar. ¿Y la idea es pasar mayor cantidad de distancia posible debajo del agua o salir rápidamente? La mayor distancia posible son los 15 metros para salir a nadar. ¿Eso está reglamentado? Está reglamentado y es así. Hay que salir a nadar a la superficie a los 15 metros. ¿Eso es porque mucha gente saca ventajas y nada más? Claro, el desplazamiento por debajo del agua va mucho más rápido en esta posición que estaba marcando y nadando con una onda. Vos generando una onda con tu cuerpo. Con el cuerpo que sales desde la cadera con solamente la patada. ¿Eso te impulsa? Sí. De esa forma es la manera más rápida de nadar y lo podés hacer hasta los 15 metros. A los 15 metros tenés que ya estar nadando en la superficie. ¿Tenés una marca en el fondo de la pileta? No. Eso va acá en la cabeza y es como un movimiento ya automatizado y que tenés practicado y ensayado como para, ¿sabés mentalmente cuántas cantidades de patadas, dependiendo de cada uno, tenés que hacer para salir a nadar? Si salís a los 14 y medio diste ventaja. Si salís a los 16 te descalifica. Sí, pero también tiene que ver con cada persona. Son todos distintos. Entonces, cada uno ve qué es lo más conveniente. Hay algunos que salen a los 10 metros, otros a los 12, otros a los 6. Ah, ok. Y hay nadadores que van más rápido por arriba del agua que por debajo. Entonces, eso es mucha práctica y error y ver de qué manera... Maximizás. Sí, sí. Ves qué cantidad de ondas o qué cantidad de metros podés desplazarte por debajo del agua. Eso es con respecto a vencer la resistencia que te opone el agua. Ahora, calculo también que el impulso que vos das con tus piernas sobre la base sólida es fundamental también, ¿no? Sí. El salto. Eso es muy importante. Acá lo que hay que tener la atención es saltar hacia adelante y no hacia arriba. Y en ese momento de saltar hacia adelante, buscar inmediatamente ir hacia el agua. No generar altura, claro. No generar altura, sino inmediatamente tratar de buscar el agua para allá, entrar en esa posición correcta y salir a... Claro. En el lanzamiento vos tenés dos velocidades, hacia arriba y hacia adelante. Sí. Te conviene tener el mayor ángulo cercano a la tangente del agua. Al agua, tal cual, y hacia adelante. ¿Querés mostrarnos? Sí. Al agua, tal cual, y hacia adelante.